Así que hoy te enseñaremos como hacer un suavizante de ropa casero En un recipiente colocamos la mitad de agua y bicarbonato casero sello azul Y colocamos poco a poco el vinagre La mezcla de bicarbonato casero sello azul con vinagre hará que tu ropa quede suave Además potenciará el detergente de ropa y eliminará manchas difíciles de sacar Mesemos constantemente durante dos minutos hasta que la reacción química termine Para demostrar que funciona vamos a lavar estas toallas utilizando nuestro suavizante de ropa casero Obviamente también poniéndole detergente Una medida de nuestro suavizante Y así es como hacemos suavizante para ropa